Comparte, comparte, comparte Comparte, comparte, comparte Señoras y señores, vamos a comenzar Viste como los mate, viste como los mate Síganme dando cuero que los voy a tirar la promo cada rato Oye, venada cajero Les puse, hoy salió a las 3 de la tarde Salió la entrevista que le hice a Pipei y a Gerald Kinder Flow Donde hablamos de este tema, La Matadora El cual te voy a estar poniendo ahora mismo Y hablamos también de otras cositas que vienen El renacimiento de la carrera de Pipei Junto con un nuevo talento, Gerald Kinder Flow El cual está metiéndole todas las fuerzas a su carrera Así que por ahora, mira para acá Un pedacito de cómo suena La Matadora También enlace ahí abajo en la descripción de este video Ahí lo tienes, ahí lo tienes No te puedo poner más por el tema del copyright y todo eso Pero ahí tú viste, ahí abajo en la descripción está el tema Así que a ver, voy a apoyarlo en su canal Es un canal de cero Que se hizo Gerald Kinder Flow Es un artista nuevo, eso es su primer... Espérate, a ver si es mi vuelo No, no es mi vuelo todavía Así que cada rato voy a estar así Porque tengo que ver si mi vuelo ya se fue o no Ok, nada Vamos a lo que vinimos Vamos a lo que vinimos Resulta que Otahola ayer sacó esto Vamos a explicar lo que hizo Otahola Que lo que hizo fue una mierda Así con todas las letras Mierda M-I-E-R-D-A Mierda Lo que hizo en este comentario Mira para acá lo que dijo Otahola Recordemos a Gente de Zona Recordemos a Gente de Zona Ya lo hicimos una vez Lo vamos a volver a hacer Y lo vamos a hacer las veces que sea necesario Hablando a Gente de Zona Gente de Zona tuvo un... Un evento en Lanzarote Y viste quienes son los que estaban allí Detrás de ese evento Realmente ellos estuvieron hace unos meses atrás Explorando en Islas Canarias Donde hacer sus eventos Quien está detrás de esta presentación exitosa Donde gritaron patria y vida en Lanzarote Miami Vice Mire aquí Que aquí como tú dices Ay me da el derrame cerebral Porque Los cantantes de la libertad Los conversos a la libertad Tienen las mejores relaciones Y trabajan a nivel profesional Con gente que públicamente ha dicho Que a ellos no les interesa Ni el comunismo ni nada Que ellos lo que quieren es Llevar turismo a Cuba Mover todo Hacer todo Inversión El negocio Y la cosa Entonces aquí Cuando tú dices Bueno pero estaremos en peligro De ver Que se vira la tortilla Como con Lenier No sé No sé No sé No sé Hay que esperar a ver El proceder de todo Yo espero que no Porque Alexander y Randy Ya probaron el amargo elixir del fracaso Y reconquistaron a su público Y reconquistaron el éxito Mucho más del que tenían antes Así que yo espero que esta amistad profesional Esta amistad Esta conveniencia Esta relación conveniente económicamente Para ambas partes No termine No termine en una sorpresa desagradable Para todos los cubanos libres Espero que no sea así Fíjate que no estoy diciendo que vaya a ocurrir Estoy diciendo que me parece curioso Muy curioso Bititi Gracias Lucy Mantengan el El Bititi Porque otro de los artistas turbios Bueno Eso fue lo que dijo El posible futuro alcalde De la ciudad de Miami Y yo quiero darle un mensaje A todas esas personas Que están buscando trabajo Señoras y señores Si usted se dedica A buscar contenido en las redes Si usted sabe Cómo buscar bastante bien El contenido de las redes Por favor Por favor Contacte a Otahola Otahola Estás dando el contenido Completamente equivocado Y ojo Aquí no voy a defender A gente de zona Voy a defender El hecho de que Estás dando la información No quiero decir falsa Porque si estuvieron con Miami Vice Y si estuvieron en Lanzarote Pero fueron dos eventos Completamente diferentes Y lo que tienes que hacer Es decirle a tu equipo de producción El cual conozco A uno de ellos en persona Y me llevo muy bien Con Sandy Sapirain Estoy seguro Que esto no lo hizo Sandy Ok Yo sé que esto no lo hizo Sandy Otahola Dile a tu equipo Que te diga las cosas Tal y como fueron Porque te están haciendo Hacer el ridículo Estás haciendo el ridículo En cámara Así como yo aquí Ahora que todo el mundo Me está mirando aquí Con cara de loco Porque un tipo Que se para con una webcam En un aeropuerto Hablar Todo el mundo lo mira raro Perfecto Pero tú lo estás haciendo peor Porque tú estás dando Un contenido Completamente erróneo Mira para acá Este video que tú pusiste De Miami Vice Míralo aquí Yo te lo voy a poner Y te voy a poner también Mira el video ese Ok Ese es el mismo video Que tú pusiste Ok Esto fue Y te voy a poner Ahora mismo aquí Lo cambié Lo cambié Lo cambié Ah ya Es este Ya Mira Mira Espérate Es que cojadero Estoy como tuve que hacerlo Aquí desde el aeropuerto Todo es algarete Mira Esta publicación Fue hecha Hace más de una semana Tú sabes que Instagram No te dice exactamente Los días Después de una semana Espera que llegue Dos semanas O puede ser una semana y media Y vos te dice una Este fue el concierto Que hizo Gente de zona El día del cumpleaños De Alexander El pasado El domingo Pasado El domingo anterior Ellos cantaron En Lanzarote Ellos cantaron En Lanzarote Mira la publicación Aquí que dice Hace cuatro días Ellos cantaron En Lanzarote De hecho Cinco días Después de haber cantado Cuatro o cinco días Después de haber cantado En Miami Vice Otá Hola Si tú vas a ser Al tarde Apréndete los lugares De tu ciudad Esto aquí Es el lobby Del hotel de la guitarra Aquí en Fort Larve Del Dair De donde está la discoteca Dair con la piscina Aquí fue donde Alexander salió En un video Y que eso lo puse Por Instagram Donde salió diciendo O eres el fee O eres el foo No se puede estar Transando con la dictadura Después de lo de Leniel Pero digo lo de Leniel No es que haya sido Tiradera para Leniel Pero bueno Para que sepas Cuando fue Más o menos El orden de las cosas Otavala Estás haciendo el ridículo Dando información Mal a las seres Estás haciendo el ridículo Dando la información Completamente mal Mira para acá Aquí ellos estaban hablando Sobre la edad Alexander y todo Mira para acá La incógnita hoy Tú la vas a decir ¿Cuántos años? Dice Randy ¿Cuántos años tú estás cumpliendo? Si se meten en Wikipedia Estoy cumpliendo 54 Quítenme, dije De hecho mira Yo puse un video De ellos En Lanzarote Hace 6 días Hoy que es jueves Miércoles, martes, lunes Domingo Sábado Viernes Fue el viernes O sea de domingo a viernes 5 días después Otavala Estás completamente mal Estás dando la información mal Yo sé que tú tienes Unos cuantos años ya Yo sé que a ti El tema de la alcaldía Te está un poco Te tiene presionado Es mucho trabajo Yo lo sé Te entiendo Más sin embargo Tengo seguidores Que son muy buenos Recopilando información Si quieres estar exacto Con lo que dice Pues yo te Yo te Yo te Yo te Enzuelto A que tú me contactes Yo te paso los números De unos cuantos seguidores míos Que son expertos Mandando información Porque a mí también Me las mandan Ok Tus exes Que te mandan información Están fallando Esos exes tuyos Yo creo que tú Y por eso te lo pegas Y por eso te están Mandando información mal Y te están haciendo Que dan mal Ok Nada Es una lástima Porque Yo vi esto Yo lo vi y dije Coño eso está mal Y no te iba a decir nada Pero un seguidor Me escribió Y me dijo Vale mira esto Y yo vi el contenido Y me dijo Si esto es así Con algo de los artistas Es farándula Cualquier cosa que sea Con el tema Cuba Lo puede decir equivocado Y hasta ahora Reconozco que tú eres el líder De la libertad de Cuba De todos nosotros los cubanos Entonces Coño vamos a hacerlo todo bien No unas cosas bien Y otras mal Porque entonces si Si se te descubre un fallo por aquí Pierdes credibilidad Por el otro lado también ¿Entiendes? Porque si fallas en un lado Puedes fallar en el otro Entonces Vamos a meterle bien Fuerte A todo Ok Yo prefiero Hacerlo todo bien Antes de hacer unas cosas bien Y otras mal Ok Nada Tú haces muy buen trabajo Tú haces muy buen contenido A veces eres bastante torsico Un poco Pero bueno Esa es parte de tu contenido Y todo eso Pero coño lo que es Estar en talla Con las cosas De estas De las noticias que da Pues yo tienes que Yo creo que debería Hacerlo un poquitico mejor Y hablándote de gente de zona Ayer lanzaron Feliz Escucha Paco un poquitico Como suena Feliz ¿Qué está pasando? Que la gente se levanta Criticando Y sin conocerte Andan comentando Y tú más te vas a llamar ¿Qué está pasando? Todo el mundo quiere más Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí salió ayer Feliz por todas las plataformas digitales Y te tengo también Bueno me acaban de mandar Que el vuelo Se retrasó Para las 9 y 13 Sale de aquí Así que tengo mucho más tiempo Para estar aquí con ustedes Dando muelas ¡Suscríbete! 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 Gracias.